El mundo Anín se concibe la Tierra como mujer, entonces por eso es la relación igualitaria casi que tenemos con la Tierra. El mundo Anín se concibe la Tierra, entonces no se concibe la Tierra. En la Tierra, el mundo Anín se concibe la Tierra. La vida es la vida, la vida es la vida. Gracias por ver el video.